¿Cómo se está preparando las elecciones nacionales y departamentales en el periodo del 4 al 8 de septiembre? ¿Y cómo se están armando aquí en Tacuarembó, Teresa, para repasar? Y bueno, nosotros acá estamos con la lista que veníamos, siempre trabajando. Ustedes saben más o menos el trabajo que nosotros hemos realizado porque siempre hemos estado en contacto. Tenemos nuevos compañeros que ingresan a la lista, pero un poco los referentes somos más o menos los que hemos estado. Estamos de recorrida por las escuelas en este momento, acompañadas por las compañeras que han venido a Montevideo. Un poco para contar, recordar el proyecto La 27. Gabriela, bienvenida. Le gusta saludarte. Un gusto para nosotros estar en esta ocasión. Hemos participado en muchas instancias acá en Tacuarembó. En este momento lo hacemos no como federación, sino como lista 27 praxis para la elección tanto del orden docente como no docente del secretariado ejecutivo de la federación, que va a ser en la primera semana de septiembre. Y bueno, estamos recorriendo las escuelas con compañeros docentes y con compañeros de AFUPRIN también, porque son las elecciones conjuntas de ADEMU Tacuarembó, de AFUPRIN y del secretariado ejecutivo de la federación. Y bueno, trayendo un poco la información de la propuesta de nuestra lista, que es una lista que viene liderando este sindicato hace muchos años, donde hemos construido una amplia propuesta que tiene que ver con todo lo que es reivindicaciones y la negociación y la lucha por la negociación colectiva, que está bastante compleja en este momento, pero seguimos trabajando y andando en ese camino. También lo que tiene que ver con la formación, que nos parece fundamental para profesionalizar la carrera, por eso tenemos una línea en la revista Quehacer Educativo, y también una línea que tiene que ver con todo lo que es recreación para docentes y funcionarios, por eso tenemos tres colonias de vacaciones para que puedan hacer uso todos los afiliados, y dos hogares para los hijos de docentes y funcionarios que quieren ir a estudiar a Montevideo, porque sabemos que a pesar de que ha habido una determinada descentralización, todavía hay muchas actividades que solamente se pueden estudiar en Montevideo, y bueno, esos hogares permiten cobijar a aquellos hijos de afiliados que desean continuar sus estudios en Montevideo. De esta recorrida que están realizando por Tacuarembó, ¿cuáles son las principales inquietudes que plantearon los docentes? Bueno, nosotros estamos trayendo información y a la vez escuchando, gran preocupación con todo lo que tiene que ver con estos cambios de la transformación educativa, en cuanto a la tarea administrativa, a la complejización de lo que es papeleo y todo eso, que hace que se pierda mucho tiempo en eso, y eso termina descuidando lo que es la tarea real del docente, que es enseñar en el aula para que los alumnos tengan mejores aprendizajes. Creo que eso un poco engloba lo que es la preocupación, no solo de Tacuarembó, de todo el país, en cuanto a los docentes también. Es una preocupación general esa que se está sobreexigiendo al maestro. Exactamente, hay una sobreexigencia, no debemos olvidar que después de la pandemia se aumentó la brecha entre aquellos alumnos que pudieron seguir virtualmente su estudio y aquellos que no, y es necesario, y nosotros venimos reivindicando que es necesario tener cargos de maestros que puedan atender esa población que quedó más rezagada de sus aprendizajes de manera especial, a contraturno, con un tiempo necesario para atender los reales problemas que están viviendo. Y por otro lado también la situación de la falta de auxiliares, que hay dos cosas. Una, que es necesario que el sistema contrate auxiliares y no tercerizar el servicio. Y por otro lado, la extensión del horario de muchos auxiliares que están contratados por 30 horas, que podría extenderse a 40 horas, que no es una erogación mayor para la ANEP, pero permitiría mejores condiciones para la elaboración de alimentos y el higiene de los locales escolares. Bien, vamos a repasar cuándo será la elección. La elección es del 4 al 8, en el caso de Tacuarembó, votan en el local sindical a partir de las 16 horas hasta las 20, todos los días de esa semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!